¡Aleí! ¡Me estoy malito! Y sí, ya de seguro muchos se han estado preguntando por qué mi cabello está que se hace más oscuro cada vez Y es que al parecer me han puesto un tinte que es uno bambeado Me han puesto uno bambeado y es por eso que se está apagando Se está apagando el color de mi cabello Pero bueno, perfecto habría Vamos a continuar en aquí con las preguntas y respuestas que yo les había dicho que me las hagan en Facebook y en los comentarios de YouTube En los comentarios de YouTube, así que ¡Ahí vamos! Yo quería ver perfecto habría, vamos a en aquí leer las preguntas A ver Dice, me hago repollo, pero ¿Cuál fue tu primer juego en probar? Ya sea huesto o normal, por cierto, buenísimo ¡Ay, voy a morir! Ya bien, a ver El primer juego que he grabado Aún me recuerdo El primer juego que he grabado y aún me recuerdo es un juego de carreras que se llama Speed Race Speed Race Que bueno, ahí se pueden fijar en mis videos más antiguos Que fue el primer juego que jugué de Roblox ¿Qué youtuber es tu favorito? ¿Cómo te sentías al tener eso? ¿Cómo te sientes al tener esos suscriptores que tienes ahora? Yo supongo que estaba diciéndome eso Creo que mi youtuber favorito es PewDiePie PewDiePie No me lo pierdo Muchos de sus videos Su carisma es muy, pero muy auténtico, original Y lo que hasta ahora no entiendo es cómo hace para sacar malditos videos cada día Y todavía de una buenísima calidad Y también otro que admiro bastante es Rubius y Fernanfloo Que me gusta bastante, siempre me hacen reír Así que esos youtubers A ver, la siguiente pregunta ¿Cómo te sientes al tener la cantidad de subs que tengo ahora? A ver, ¿cómo me siento extasiado? ¿Te comprarías de mascota un pollo de los que chillona? La verdad, hace poco tiempo tenía de mascota dos pollitos Que justo en ahí mi sobrinita se la había comprado Tenían ahí dos pollitos Y justo con esos dos pollitos pasaban cosas raras Como ya les dije En mi casa pasan cosas raras Y esos dos pollitos A las como a las Tienen una cajita O tenían una cajita Que Era imposible que se metan solos Y de la nada Escucho ruidos raros Y como que Voy a fijarme A la cajita Y los dos estaban dentro Y yo decía Es imposible que se hayan metido Solos a la caja Y no había nadie en casa Así que me parece súper extraño O bien un fantasma en el y los ha metido O no sé qué es lo que ha pasado Y ahora Lo que ha pasado con esos dos pollitos Es que se han perdido Un minuto de silencio Por mis pollos Ok, ok, ya Suficiente A ver ¿Puedes lamer tu codo? Yo la verdad Tengo un codo súper feo Mire A ver Vamos a intentar lamerlo Pero creo que sí llegó A ver Imposible Imposible Dice ¿Comes gatos? Muchos dicen que los peruanos comen gatos Quiero saber si es verdad No amigo No comemos gatos Bueno Algunos sí Pero Pero eso solo son En algunos lugares Que bueno Más que nada en la capital Que no sé por qué En realidad se los comen Cuando Deberían ser las mascotas O bueno Para mí Mi mascota preferida Es un gatito Es un gatito Así que Adoro a los gatos Así que En la vida Me los comería O podría imaginármelos Y no No comemos gatos Tampoco palomos Como dicen Muchos De ustedes ¿Qué te motivó a ser youtuber? ¿Qué te motivó? ¿Qué me motivó? Pues Hacer sonreír a varias personas Te reto a que hagas un video Con Degobo Degoboom Ah sí Sí Llegué a ver Llegué a ver varios videos De Degoboom Y sí Sus videos Me gustan Sí 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 Me gusta Cómo lo hace ¿Cómo? Pero cómo Lo hace sus videos No sean mal pensados Me gusta cómo lo edita también Así que Sí estaría genial Pero No sería No dependería de mí Porque él ya tiene Tiene varios millones de suscriptores Y de seguro que sí Haría un video con él Estarían diciendo Te estás colgando de su fama Y cosas Y cosas Así O si nací en el 2007 Y ahora es 2017 ¿Cuántos pelos tengo en el culo? Y amigo Pues haciendo mis cálculos matemáticos Estadísticos Y con la ayuda de la teoría cuántica Y la teoría cósmica Yo diría Que eres un subnormal Ay Dios mío Esmito ¿De dónde eres de Perú? Ah Antes yo vivía en Apurimaca Ahora estoy viviendo en Ayacucho Así que Si alguien me reconoce en Ayacucho Salúdeme Salúdeme Esmito responde ¿Tuviera relaciones con una sub? Hmm Pues claro Claro Relaciones virtuales Contáctenme Mayores De 18 años Si no Voy a la cárcel Ok no Ok no 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 haría eso No haría eso Si no lo veo No es ilegal Dice A mí se me hace que es Peluca Esto es peluca amigo Mira ¿Qué harías si llegara la policía a tu casa Y te quiere arrestar? Ok dependiendo ¿Qué harías? Pues Me entrego ¿Por qué te lo pintaste? Si no llegaste a la meta Creo que lo utilicé como excusa Porque en realidad yo me quería hacer pintar hace mucho tiempo el cabello Así que lo utilicé como excusa Como una excusa Porque me quería pintar ya hace mucho tiempo el cabello No exactamente de rojo Pero como se dio Y bueno También era un tanto para una sorpresa que era para mis padres ¿Tienes novia? No es nada Pero eres feo 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 Si, 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 si Si, si, si Si tengo novia Es mito ¿Prefieres ser el más lindo del mundo o el más inteligente del mundo? Bueno pues Yo creo que siendo el más inteligente del mundo Lograría muchas más cosas Me volvería en millonario Aportaría mucho a la sociedad Y si tengo mucho dinero Podría conseguir muchas mujeres Mmm